En el video de hoy les traigo un capitulo de la serie jefes donde me voy a enfrentar con lo que es el idolon volador, el ropaglowlista. Me voy a enfrentar en modo solo y vamos a ver como sacamos adelante lo que es esta pelea que realmente no es muy dificil que digamos. Buenas gente yo soy elgamer7, bienvenidos y bienvenidas a Warfem. Empezamos con todo el video, les comento las armas que elegi para poder hacer este enfrentamiento en modo solo, el cual es bastante facil, solamente pongan las armas mas fuertes que tengan y no es necesario una super lanca con un super agretado para poder hacer este desafio en modo solo, lo que si recomiendo es que lleven armas con daño viral y de radiacion que suele ir bastante bien en lo que es toda esta parte corpus, asi que eso si se los puedo recomendar. En cuanto a armas, repito, pongan las mejores que tengan, algun sniper, alguna escopeta, si tienen lo que son las kitgun, funcionan muy bien tambien para lo que es este enfrentamiento, en mi caso fui con la fulmin como primaria y con la cachamund como secundaria. Si quieren ver la build de cada una de estas armas, les voy a dejar los dos videos en la descripcion de este mismo, asi que no se olviden de chequearlos. En cuanto al Warfem que elegi para hacer el video de lo que es este combate de modo solo, elegi a Wokon, porque es uno de los mejores tanques que tenemos en el juego, pero en realidad lo elegi por otra cosa, porque le van a hacer un retrabajo, en el cual basicamente le van a cambiar bastante la esencia que tiene como Warfem, en el cual no va a ser ya uno de los mejores tanques del juego, quizas se transforme en otra cosa, eso veremos como termina siendo. Si quieren ver mas sobre lo que es este tema, les voy a dejar un video que se llama cafe con Wokon, en el cual hablo bastante de todos los cambios que le van a hacer, y que era hasta este momento lo que es este Warfem. En este momento elegi a este Warfem a modo de despedida, porque realmente es uno de los mejores tanques que tenemos en el juego, y este combate se hace facilisimo con lo que es este Warfem, asi que basicamente a modo de despedida de uno de los mejores tanques del juego antes y previo que se haga su retrabajo, me gusto hacerle lo que es este homenaje al amigo Wokon. Y nada mas gente, ahora los dejo con toda la pelea completa, no se olviden de chequear todos los videos que les voy a dejar en la descripcion, nos vemos en la semana con mucho mas contenido, adios amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!